Por eso mi felicidad por lo que hicieron los colombianos ayer, un ejemplo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de siglos de dominación, de grupos que no les importaba en realidad el pueblo y estamos ante la posibilidad de inaugurar una etapa nueva en Colombia, de una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, sí fue todo un acontecimiento el día de ayer, un hecho histórico y estamos muy contentos. Se consolida este bloque progresista, presidente, aquí en el continente. Sí, avanza. Ahora, yo le quisiera preguntar sobre… ¿Cómo progresista? No.